Julio, Julio, que me van a echar, no se hagan, hay que trabajar, con la cámara de espera. Por favor, Julio. Ahí se la produce, y además se introduce dentro del canal, como quien se mete así adentro del canal, con todo el material. Es un clamor, es impresionante, aquí tenemos el material efectivamente traído para todos ustedes, porque en este momento se lo vamos a ver, toda la noticia y todo. Acá la tenemos a la moto, a Julio arriba de la moto, muy bien Julio, a fin, llegó, ya estaba nervioso, nervioso Que usted iba a ir a Europa, ¿miento? Bueno, no, ahí hay una parte importante, ¿no? Bueno, no puedo hablar con el señor que está acá Pero no lo molesta para nada Sí, pero no puedo hablar No lo molesta para nada, él está haciendo la toma de su rostro, de su rostro ¿De qué? ¿Me explico? De su rostro Bueno, le voy a responder la pregunta, ¿no? Hay algo importante, ¿no? Ya... ¡Ah, ahhh! ¡Ah, ahhh! ¡Suscríbete al canal!